Vámonos A ver... ¿Quieres iris caministas en la justicia? Que los tiro No Pater, que nadie se mueva del camión Bajo Gente encima del puente Ojo Muerto, vamos, vamos, vamos Si alguien se quiere montar, que se monte Lo siento a quien ha atropellado ¡Camelion, quita! Que se te atropelle ¡Hostia puta! Ojo a la derecha que nos parezcamos en los jardines, que seguramente hay alguien Vamos a girar para allá Eh, eh, cuidado Hay gente aquí, eh Uff, tenéis Tenéis a un tío en la carretera avanzando por delante vuestro a la derecha Muerto Ve por ahí, Pater, a ver qué ve Bueno Y de momento lo... Revisa por aquí, revisa detrás de... Hijo de puta, a la izquierda en mi calle Mira que capturamos Capturado, nos vamos a mover hacia la marca de movimiento Ojo Fuera Estáis el opi aquí Uno aquí Un pica limpio Cuidao, izquierda No, al del camión no lo he visto, eh Cuidado en el camión este que pineo, que aquí había un pavo Si, si, si Sigue detrás Muerto, muerto Es por aquí Punky, es por aquí Kospi Vale, dos tíos en cada lado de la calle, porfa Kospi y Pater por la izquierda, Laura y yo por la derecha Ok No veo a nadie de momento Cuidado en esa esquina, Laura Es que no sé dónde tiene el opi, me da que lo tienen en la granja esta, eh Vale No veo nada ahí a la izquierda, Punky No sé si habrá algo, pero no veo nada No, limpio Seguimos avanzando hasta el final de la calle Esta que estamos pasando, vamos Vale, objetivo en marca de movimiento, repito Ojo por la izquierda Pater y Kospi, ojo por ahí Al final de la calle Nervko, ¿hay algo por ahí? Vale, te sobrepasamos por la derecha y seguimos recto Vale, sí Oh, oh Cuidado Kospi Vale, tengo alguien aquí, eh Izquierda o derecha, vale ¡Hostia! Ha rebotado la granada, para atrás, para atrás, para atrás Cuidado, cabrón C El Pantera está sin motores marcadas, Dios Vamos para allá Vale, modo encrujado, apunto yo para la derecha, apunta tú para la izquierda No, cuidado, que me ha enviado un bombardeo ahí Y un mirado enfrente No veo nada derecha Cuidado Cuidado Abatido Vale Hay que mirar por aquí Te hay que ir recto Te hay que ir por la calle a recto Me ha muerto Me ha muerto al fondo Opis fuera Opis fuera Ah, chip Que hay, canzadores Eh, eh Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, Pater Por aquí, vente Muerto Seguimos El tanque que había en G6 Hostia, cuidado con el bombardeo, eh Sí, sí, ha caído, ha caído ya Por aquí Avanza contigo ¿Puedo confirmar? Eh, no, no, no Está en marcha Vale, vale Gracias Bueno, aquí tengo gente, eh G6 G4, que iba yo Vale, luchar con él Yo voy a ir avanzando A ver si puedo ponerlo Por ahí Ha sido destruido Quema conmigo Quate, vente conmigo Ojo a estas entradas de las calles, eh Hay que llevar cuidado con las calles de la derecha Y las entradas del fondo Quita, quita estos suministros Tengo OPI enemigo aquí Lo oigo, a ver si lo veo Vale Es un carry Quita los suministros estos Márcamelo ¿Quién lo ha dicho? Lo estoy desarticulando Avísame Fuera Panther 4 Panther 4 Panther 4 Panther 4 Avisa a Cris Que se lo va a encontrar de boca Se lo ha encontrado de boca Panther 4 Mark K Delta Eh, eh Posible Gary Aquí Hay un camión Y se ha bajado un tío, eh Ahí veo el camión De momento no veo a nadie Sí, sí El tío se ha salido para la derecha Tiene que estar por detrás de esa casa Detrás de esa casa Tiene que haber un tío Ahí hay un camión de suministros Que se lo cargue el antitanque Abajo, ¿vale? Voy Cuidado a centro urbano Que no hay nadie Me han quedado por detrás de la casa Están tirando ERC Cuidado a la defensa, chicos Ah, vale Lo veo, lo veo Laura y Punky Ocupate eso Pater, cabrón Se va mal al ataque Kospi, va mal al ataque Sí, desde atrás Pero en la casa Por si... Vale Yo sigo pa'l punto Punky y Laura el camión El resto pa'l punto Tanque por la general Tanque por la general Marca ligero Tanque pesado Hacho, tengo a Gary Vale Lento Tengo suministros otra vez No sé qué tanque No me dio tiempo para ahora Mira Vengala Quitando a Gary Marca Delta Ministros aquí Ya no Voy, voy Ya no, ya no, ya no Vale, vale, mirando Cuidado Laura, fuego Cuidado ahí Vale, ya Ojo ahí, chicos Buena ¿La has quitado? Sí, sí Garrison de Marca Delta afuera ¿Quién te ha matado? ¿De dónde te ha matado? Eh... Eh... Después del río No, 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 no Hablaba con uno de aquí Pater, Pater Ocúlstate, ocúlstate Hay un OPI Hay un OPI Hay un OPI aquí Hay un OPI ahí Pater, hay que tirar con granada Cuidado a mi entretenimiento Al menos Un pulito de granada Como nos vengan por aquí Nos van a reventar Hace falta granada ahí Para quitar... Mike Pais, delante Siguiendo esta carretera A la izquierda Hay OPI Tengo más gente aquí No sé si debes Eh... Sí Vale, voy a bussear Justo ahí Busseo, eh, Mike Está justo en la esquina De la casita de asociente Capi, capi, capi No llegué, tío Ah, coño, siempre pasa igual Pienso que la gente está en discos Y no está en discos OPI fuera Por dentro Hay 50 suministros Tiene que haber Gary por aquí Buscar Gary Ok Pantera en marca IC OPI fuera Buscar el Gary Entra en el punto Hemos quitado Gary Buscando... Buscando el Gary Perdón, hemos quitado OPI Vine de aquí ¿Lo tenéis? Tanque enemigo en movimiento De momento no he visto Se acaba de parar en el puente Algún no tiene lanzacovete Voy a intentar ahumarlo ¿Está parado? No Gary son enemigos Marca Baker En mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo Hay uno El tanque está... Geber oficial Avisa cuando explote Pero si no ha explotado ya Vale, revento, revento, revento Reventado tanque, reventado tanque Ah, veo un tío, veo un tío Aquí Ojo, trinchera, uno Muerto Hay que pasar por esa trinchera Seguramente tengan OPI Llegamos por la retaguardia nosotros Cuidado que las trincheras de la retaguardia Acabo de eliminar uno Y creo que tienen OPI por ahí Pater, pater, al punto Vamos al punto Oh, nos disparan No lo veo Sí, exacto Puedo ver Un... 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 Algo aquí detrás Es nuestro Sí, es nuestro Nuestro Es nuestro Si vas de americano y los paracaídas blancos Nuestro No, pero que... Esas cosas no las hay y se me olvidan Sí, sí Joder 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 Punky, ven dame Sí, sí Lo he visto Enemigo, marcador, posible, opi Vale, Laura, siguiendo por ese muro Al otro lado, donde están los depósitos, hay dos tíos En el camión Sí, sí, pero no salí con las H No sé si lo he matado, ¿eh? Hostia, salgo ahora Está vivo, está vivo Puta hitbox Enemigo detrás de un camión, marca 2, MG Hostia, hay que ir con la engrasadora Muerta En el camión, en el camión, en el camión, Laura, en el camión En este Hay un oficial Tiro granada Vale, le hemos metido una al Pantera, ¿eh? Qué susto Vale, voy Voy con las H, a ver si llego Hacia el norte Hostia, acaba de desaparecer un tío en la puta cara Bueno Tengo gente aquí, ¿eh? Tengo gente aquí, Laura Antras, creo que tú ves el tanque, ¿eh? Tengo gente aquí al otro lado del muro A ver si puedes marcarlo ¿Hace falta esa satchel o no? Por ahora estamos en el punto de la satchel, pero... Vale Sí, sí, sí Eh, pero en la siguiente casa, ¿sabes cuáles? Pasados los de poca ¿A qué bien juega la satchel o no? Te parece una pelota de satchel Quito la satchel Han entrado por detrás Ojo que han entrado por mi marca de infantería O se entran por detrás, por donde está nuestro Gary en zona roja Vale ¿Han se le puesta en el tanque? Viene mucha gente de G4 Vamos, vamos al precar No, todavía no ha petado Vale, el Pantera no ha petado Acaba de cruzar el puente Están en nuestro lado de la grilla Por detrás del punto de defensa Tiene que petar ya mismo Vale Sí Tanque en el puente de exclusa de canal Eh, yo veo uno, pero está destruido No, llega otro Vale, vale, vale Aquí está Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho Pillad posiciones en las casas Que hay un tanque aquí A ver si dos he llegado con las satchel Y no me mentirán por el camino Aquí está Guau Coño, eh Está marcado el Pantera, marca H Lo tenemos Marca 2, creo que es un Panzer IV No lo veo por el humo Vale, le meto, le meto dos satchel, eh Metiéndole satchel al Pantera Bueno, para Creo que es un Panzer IV, perdón Sí, 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 sí No me ha dropella el cabrón, claro Date prisa que te va a venir gente, eh Copy Cabrón Joder, no puedo, tío Nada, no lo cojo Uf, casi te metes uno por la espalda Concelado Satchel puesta Satchel puesta en Panzer IV Buenas satchel Ay, qué tonta que soy El tanque tiene una satchel puesta Viene camión Está arriba, ataque Viene un camión y no sé si es el nuestro Suyo Suyo Va a morir Camión fuera Panzer IV reventado Va, pues esto es GG Sí, me pintaré Sí Eh, eh, eh Pater, Pater, ahí tiene gente ¿Ahí dónde? Aquí, detrás de esta casa Estoy escuchando un car Eh, debajo tuyo Muerto Gareth para cacharle Gareth Por aquí ha venido Pongo satchel en el pañón Vale Hostia Te lo han quitado Buena partida Poco es proponerse así, macho Las cosas se piden, por favor GG GG, chicos Luego Tu, 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 tu Muy buena partida